Neymar Jr. y Maluma eran compas. Hasta que hace un par de años, cuando este romance entre hermanos se vio bromance en inglés. Pero pues ya sabes que luego Lalo no entiende. Bromance. 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 Y bueno, pues terminó por, como siempre, pues una señorita. El amor. Hasta Troya valió madre, fíjense. Bueno, Natalia Bareulig. Después de mucha especulación, por fin se habló del tema, gracias a Dios. Llegó paz a nuestra alma. Y se aclaró si el futbolista le bajó a la novia o no. Tenga usted este pedazo de información y tenga paz en el alma. Pero él lo hizo muy bien. Él lo hizo muy bien, pero le estaban queriendo decir, de veras, pasaron cinco minutos y ya estaba con otro. Dijo 30 segundos. Pero papi, uno termina ahí, chimpun, la papi y tal, la línea ahí. Y lejos de contestar algo que generara polémica, pues miren, Maluma demostró ser. Miren, un caballero de trenzas precioso, donde sí, correctamente, no habla mal de las exes y no cuenta los motivos por los que terminaron. Muy bien. Shakira. Bueno, los fans dicen que eso lo deberían de aprender otros famosos. Bueno, es así. No, mentira. Es verdad. Lo que nos está diciendo Lalo es que... Y Hawái de vacaciones, que habla de que se va con Neymar a Hawái. Entonces, pero, pero, podrías decir no, todavía puedes decirte, hacerte güey. Pero si en una entrevista te preguntan que él diga, no, yo no hablo, mira, como un caballero. Sí, claro. Claramente, claramente. El actor Poncho Herrera confesó en una entrevista al diario El País que aunque, ok, él no se unió al reencuentro de RBD, pero que siempre estarán en su corazón que él es un rebelde de alma y no todo fue positivo en sus años dentro de la banda. Eso sí lo platicó. Dijo que a raíz de los conciertos llenos y la gente que los perseguía, pues actualmente él sufre miedo a las multitudes. En Brasil, unas fans murieron aplastadas y pues sí, le afectó, obviamente. Y dijo de manera textual, fue muy duro. Años después regresamos a Brasil, conocimos a los familiares y conocí al papá de una de las niñas que perdió la vida. Ese evento me marcó de una manera muy profunda y por más que intento darle la vuelta, todavía ahí está. Esas son sus palabras. Y aunque los fans no perdonan que no se haya unido a la gira, le deseo a lo mejor a sus compañeros, quienes ya están en los ensayos para arrancar el tour el próximo mes de julio. Poncho Herrera está en promoción de la película Que Viva México, la cual ha tenido aceptaciones... Yo tengo tres datos. Varias, ¿no? Como que hay los que les gustó, Aceptación creo que no ha sido la palabra, creo que ha causado ámpula, ¿no? En realidad. Y ruido. Más bien tendiendo a negativo, ¿eh? No tanta polémica, sino... Es que yo no he visto la película, pero habrá que verla para saber cuál, hacia dónde se fue Luis Estrada. De mis películas mexicanas favoritas, sin lugar a duda, es La Ley de Herodes, que me pareció espectacular. Entonces, habrá que ver cuál es el giro, porque entonces es muy fácil criticar a Deslenado, porque está hablando políticamente, siempre está hablando políticamente. Y si se fue por la crítica al gobierno actual o no, o si tiene sesgo, habrá que verla y tomar esa decisión. Pero lo cierto es que Poncho siempre ha sido muy respetuoso acerca de RBD, de las fans y de lo sucedido, pero me parece que hoy él tiene tanto trabajo en el cine, está haciendo unas películas espectaculares. Y pues no le da la vida para hacer una gira con tantos conciertos y con tanto compromiso. Claro, y validísimo decir, yo ya no quiero formar parte de RBD, pero yo le aplaudo que siempre habla tan bonito de ellos, les desea bien. O sea, no los ve como para abajo. No, para nada. Para nada. Los respeta y eso habla de una buena persona. Le dije, ve a uno y llegas ahí así. Sí, ¿y qué dijo? Sí, sí, sí o no. Sí, 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 sí.